Muy bien chicos, entonces ahora ya que tenemos la página así tan bonita, tan genial, bien diseñadita Pues ahora vamos a crear la parte de lo que es el header El header se ve muy porque muy genial chicos y vamos a crearlo, vamos a crear esa parte del header Entonces nos vamos aquí debajo, vamos aquí, voy a poner, sumar un poquito de zoom para poder ver mejor Y ok, vamos aquí, seleccionamos la parte de la página, la hacemos un poquito más alta Y ok, vamos a ponerle un poquito de zoom Y recuerden que estaremos trabajando con este margen de línea aquí de diseño, aquí, de aquí, de aquí para acá Recuerden ahí, ese es el margen Entonces así mismo seguir el margen, lo que es el footer Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner, vamos a duplicar el logo que tenemos aquí arriba O bueno, simplemente, bueno, si vamos a duplicar el logo que tenemos aquí arriba Vamos al principio y duplicamos el logo Recuerden con alt presionado y luego nos vamos al final de la página Arrastrando, arrastrando hasta que lleguemos al final Y pues aquí básicamente pues vamos a poner el logo Ok, ya que aquí va el logo de Maximus con su respectivo asunto Ok, vamos a ocultar la cuadrícula para trabajar mejor Y aquí en el párrafo, el párrafo pues también lo vamos a duplicar Miren, este párrafo lo vamos a tomar de aquí También lo duplicamos con alt presionado, es para trabajar lo más rápido posible Ok, el párrafo lo ponemos aquí, lo duplicamos y lo vamos a alinear Algo así, claro, tanto el logo como el párrafo Tanto el logo como el párrafo El, bueno, el párrafo sí, vamos a sacarlo para aquí Para el principio y el logo también, lo sacamos para aquí Ok, ahora sí lo vamos a poder alinear Y vamos a darle un margen de unos 40 píxeles Y luego, luego vamos a crear lo que es un fondo aquí Un cuadro de fondo Que viene llegando hasta ahí Algo así hasta ahí Ok, entonces esto va a tener lo que es un Bordel Radius de unos Bueno, vamos a ponerle 10 mejor Para que no se vea tan pronunciado Que no tenga borde Y que tenga un color como este Y que voy a seleccionar algo por aquí Que tenga un color como este Copio el valor Voy a relleno Pego el valor y ahí ya lo tenemos Esto va a ser como un input Para que la persona se pueda inscribir A lo que es una newsletter Bien, para que le pueda llegar información al correo Entonces vamos aquí, 14 píxeles Y aquí dentro del cuadro Pues vamos a poner lo que es un texto Que diga correo Correo electrónico Bueno, de hecho Vamos a copiar esto así Para no estar Miren, aquí tenemos el correo electrónico Ya con su opacidad y todo eso Así que simplemente lo copiamos Lo dejamos aquí Y esto lo movemos aquí arriba Para que se vea Ok, ahí está Muy bien Entonces también aquí deberíamos de poner Lo que es un icono Así que nada Vamos a Google Fonts Y vamos aquí Vamos al icono de Telegram Telegram creo que es el icono que tiene esto Algo así Vamos a Telegram No, si Telegram es el icono que yo necesito Pero vamos a ponerle el icono de sendo O sea, el icono de enviar Así que vamos a buscarlo Mirenlo aquí Ya lo tenemos Lo vamos a descargar Y vamos aquí a Image Y luego vamos a Vamos aquí Vamos a dejarlo aquí O bueno Vamos a ver Vamos a ver Donde podemos poner este icono Donde yo puse el de anteriormente Vamos a poner aquí A crear una carpeta llamado FURRER Para que sepan que ahí está el icono Ok, ahí está Entonces vamos aquí a la carpeta Image Vamos a FURRER Vamos a FURRER Y vamos a poner el icono ahí Ok Ah no, miren Lo puse mal FURRER Ah Hubo un fallo aquí Vamos a darle a descargar nuevamente Y vamos aquí Lo copiamos y reemplazamos Pero Pero Ah, ok Ahora sí Y ahí lo tenemos Entonces lo hacemos un poquito más pequeño De manera uniforme Dígase con Shift presionado Y lo ponemos aquí Y este icono pues será de este De este color De este color que tenemos aquí Y pues Tararán, tararán Ahí ya ha quedado Bien chicos Así mismo lo hemos creado en la página web Recuerden Tienen que seguir este taller Que se ve muy genial Ha quedado muy genial Entonces Nada Miren Vamos a A ponerle un espaciado ahí Ahí está Creo que está muy grande todo esto Porque luego las demás opciones del menú Del FURRER No me va a caber Así que creo que sí Voy a tener que hacer esto un poquito más pequeño Para que las cosas me puedan caber Bien Y nada Pues lo hago un poquito más pequeño Algo así Algo así Ok Entonces miren Vamos ahora Vamos ahora a crear lo que es Este Esta columna Esta columna va a tener Creo que voy a copiar De hecho Esto de aquí Voy a copiar esto de aquí Lo voy a poner aquí Bien alineadito Y esto Recuerden Lo voy a sacar para acá Lo voy a poner alineadito Y aquí Que diga Enlaces rápidos Ok Entonces aquí Que diga Enlaces rápidos Y sombreamos Y vamos a ponerle Lo que es el Aquí El FURRER Y también Que tenga lo que es Un tamaño de texto De 30 Ok Muy bien Ahí está la parte De enlaces rápidos Y ok Entonces Luego aquí De enlaces rápidos Vamos a ponerle Otro texto Vamos a duplicar Este texto Y aquí Que diga Quienes somos Quienes somos Ok Entonces luego De ese de quienes somos Que lo voy a dejar así No voy a estar poniendo opciones Porque nos va a tomar Muchísimo tiempo Y nada Y me quedan 12 minutos De grabación Ok Entonces Nada Miren Aquí voy a ponerle Voy a dejar ese mismo texto Y aquí el grosor Pues lo voy a poner en LINE En LINE Ok Perfecto Entonces Ahí lo tenemos No Lo voy a dejar como estaba Lo voy a dejar en regular Porque LINE Es muy finito Ok Lo dejo ahí Lo dejo todo bien alineadito Con su padre Arriba Todo aquí Entonces esto Lo voy a duplicar Algo así Que tenga un margen De 5 píxeles Cada uno 5 píxeles 5 píxeles Y son 5 enlaces Y 5 píxeles Ok Entonces Ahí ya tenemos La primera parte De lo que es el footer Y vamos a duplicar esto Lo copiamos Lo pegamos aquí Y aquí Pues en vez de enlaces rápidos Vamos a ponerle Servicios Ok Chicos Entonces Bien alineadito Y luego Pues esto Lo vamos a duplicar Y miren Me va a dar El espacio Si me va a dar Creo que si Vamos a ver la cuadrícula Si no No hemos pasado Y no No nos hemos pasado Todavía Entonces Vamos a ocultar La cuadrícula Y aquí vamos a Contáctenos Contáctenos Le ponemos ahí Contáctenos Y aquí en contáctenos Pues vamos a eliminar Varios de esto Y aquí Pues miren Aquí yo lo que voy a poner Es el número de teléfono Que vendría siendo Más 1 829 Guión 0 0 0 0 0 0 0 Perfecto Entonces luego Aquí el correo electrónico Sería Ejemplo Arroba Ejemplo Arroba Gmail Punto Com Muy bien Y luego El otro Pues sería La dirección La romana La romana República República Del Congo No mentira República Dominicana República Dominicana Perfecto Ahí está Pero Pero Aquí nos está faltando Algo obviamente Aquí necesitamos Poner lo que son Unos íconos Esos íconos Que estaremos poniendo Ahora aquí A continuación Pues lo vamos a descargar También de Fonazo Entonces miren Vamos a buscar Lo que es el ícono De teléfono El ícono De teléfono El ícono De teléfono O bueno Vamos a poner Fon Ok Tenemos el ícono De Fon Y vamos a buscar Este ícono Lo descargamos Ah miren Ese ícono Está en la versión De Pro O sea Vamos a tener Que buscar otro Porque ese está En la versión Pro Este Buscamos otro 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 Y ok Vamos a seleccionar Este Lo descargamos Y ok Tenemos el ícono De Fon Luego vamos a buscar El ícono De E-mail 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 Utilizamos este Que fue que yo Utilicé También En la página Y luego Buscamos el ícono De Location Aquí buscamos Location Y utilizamos este También Bien chicos Entonces lo descargamos Y ahí ya lo tenemos Todo Entonces vamos a abrir Nuestra carpeta Furen Y aquí seleccionamos Todo Menos este De Paper Plane Y lo soltamos Aquí Todos Ok Entonces a todos Vamos a darle Lo que es un tamañito Un tamaño Ok Bueno aquí El tamaño Vamos a ponerle Que sea un poco Más uniforme Algo así Algo así También Ok Y este también Lo ponemos Un poquito más pequeño Ok Ahí lo tenemos Entonces miren A cada uno De los íconos Vamos a darle Un tamaño Que sea de 20 pixeles Podría ser Bueno aquí Vamos a ponerle El candadito Este candadito Es necesario Para que el tamaño Sea uniforme Vamos a ponerle Un tamaño De 30 pixeles A cada uno 30 30 pixeles Ok Muy bien Entonces Vamos a ver El de correo Lo ponemos aquí No creo que Creo que 30 Está muy grande Vamos a ponerle 24 O bueno Vamos a ponerle 20 Si ahí está bien Miren El de correo Lo vamos a poner aquí Unos 10 pixeles Unos 10 pixeles De márgenes El de localización Pues aquí también Y el de teléfono Pues aquí también Entonces miren Aquí a esto Lo que vamos a estar haciendo Es creándole Lo que es un círculo Por detrás Para así nosotros Tener como que Esa Para encerrarlo Verdad En un círculo Entonces le quitamos El borde Al círculo Y al círculo Va a tener Lo que es un color Un color Como Vamos a ver Color Color como Este que tenemos Por aquí Ok Entonces seleccionamos El círculo Y va a tener Un color Como este Que tenemos aquí Ok Perfecto chicos Entonces Ahora sí Luego este círculo Lo vamos a poner Por detrás De cada uno De los íconos Y nada Pues simplemente Vamos a duplicar Esto por aquí Y volvemos Y duplicamos este Bien Obviamente Todo esto Necesita una separación Porque no todo Puede estar ahí Como arroz con mango Así que Bien Vamos a Ponerlo así Y esto Aquí También Bueno Aquí ahora El círculo Lo movemos También Ok Lo ponemos Algo así Con esa separación Y Este Ok Esto lo alineamos Aquí Un poquito ahí Ok Entonces Los círculos Lo vamos a alinear Junto con lo que son Los íconos Ok Entonces los íconos Con el círculo Lo alineamos De manera horizontal Y verticalmente Y también Pues ahí Está Muy bien chicos Entonces ahí Ya tenemos Todo bien Alineadito Y Pues Bien Entonces miren Vamos a separar Un poquito el texto Para tener un poquito De margen Ahí está Y todo esto Lo vamos a copiar Y lo vamos a seleccionar Perdón Y lo alineamos Con contactenos Ok Creo que se sale un poco Ah miren También Esto se me olvidó Los íconos Deberían de ir De color blanco También Para que se definan Perfecto Y nada Pues básicamente Ahí tenemos Nuestro footer Totalmente creado Y ok Miren Creo que se me está Saliendo un poco Aquí Del diseño Si Donde dice República Dominicana Y como se me está Saliendo un poco Del diseño Pues bueno Según el margen Que yo hice en la página No importa De que se me salga Pero si a ustedes Si le importa Este tema Pues simplemente Le damos una separación Una separacióncita Ahí O bueno En realidad Esto no importa No afecta En el diseño Pero ya saben Ustedes lo pueden Hacer una Una pequeña separación Y nada Pero yo en mi caso Lo que voy a hacer Es seleccionarlo todo Y lo voy a pegar Aquí Que tenga un Que esté un poquito Más pegado Ahí Y pues Ahí está Chicos Entonces miren Aquí donde dice Quienes somos Vamos a cambiar Un poquito El texto Para que Nuestro Equipo Para que Así se vea Como que Diferente Vamos a agotar Estos 5 minutos Que me quedan De grabación Bien Entonces aquí Que dice Nuestro equipo Nuestro equipo Luego aquí Debajo Vamos a cambiar El texto Que dice Experiencia Propósito Propósito Ok Luego vamos Al de aquí abajo Que diga Historia Exitosa Y luego aquí Debajo Que diga Soporte Soporte Especializado Muy bien Entonces en servicios Vamos aquí Desarrollo Desarrollo Luego aquí Vamos a Mantenimiento Mantenimiento Ok Luego al de abajo Le damos doble clic Todo esto Con doble clic Consultoría Consultoría Ok Luego aquí Debajo Diseño Diseño Claro Son textos De ejemplos Pero que Si cuando Lo cambiamos Pues se ve Diferente Entonces aquí Soporte Soporte 24-7 O sea 24-7 Muy bien Chicos Entonces Miren Esto También Vamos a darle Otra pequeña Vamos a darle Una pequeña Separación Cita Más A esto Que están aquí Para que se vea Como que Un tanto Diferente Verdad Y no se vea Todo tan congestionado Ok Ahí le damos Esa separación Cita Y ya Ahora si Se ve más genial Damos Control S Y guardamos Y pues Nada chicos Pues ahí ya se ve Un tanto más genial Lo que es el diseño Aunque miren Si bien es cierto En realidad Nosotros deberíamos De separar Esto un poquito más Vamos a darle Unos 15 píxeles De De márgenes Porque Para compensar Lo que es el diseño Que tenemos aquí Al lado Para que se vea Más genial Entonces Ok Vamos a darle A este 15 píxeles También Y a este También Ok 15 píxeles Luego 15 píxeles Con el Con el teclado Yo voy moviendo Esto con la flecha Del teclado Y pues así 15 píxeles Ok Entonces así También a esto Le podemos dar Otra separación Cita más Que se vea Más genial Bueno Aquí Me faltó Seleccionar El ícono De ubicación Vamos a darle 35 píxeles A esto Ok Y a este También 35 35 píxeles Muy bien Chicos Entonces ahí Ahora si Ahí ya va Quedando más genial Pero a esto Obviamente Vamos a hacerlo Un poquito más Pequeño Y que esté Como que Alineadito Y aquí El tamaño Yo quiero Como que El candadito Lo tenga Aquí que sea De 30 Para que El tamaño Pues lo haga De manera Uniforme Y pues Todo esto Yo lo voy a pegar Un poquito Lo voy a alinear Verdad Con esto Hasta aquí Y esto Vamos a cambiarle Un poquito Lo que es el margen Vamos a darle De arriba y abajo Que tengo un margen De 28 28 Ok Entonces nada Ahí ya lo Ah no Mira lo que pasa Es que aquí El diseño Pues no me cuadra Con este apartado Así que nada Vamos a tener Que hacer algo Vamos a poner El texto Del párrafo Un poquito más pequeño De 16 Y ahora si Ahora si Ya se ve diferente Bien chicos Entonces esto Lo podríamos pegar Un poquito más Así aquí Para que se vea Que tengo un margen De 100 píxeles Margen de 100 píxeles Y ahí si Ahora si Miren ahí ya el furrer Está más bonito Genial creado Y pues Ya me falta un minuto Miren Voy a crearle Lo que es un fondo Una línea Aquí debajo Vamos a ver Si ese minuto me da Voy a crearle Una línea De 2 píxeles Y aquí Pues voy a borrarle Lo que es el borde Y aquí voy a crear Lo que es esta línea Aquí Y simplemente Voy a A duplicar esto Y voy a copiar Esto Este texto Que son de los derechos De autor Y todo ese rollo Y pues Lo pongo por aquí Y bueno Pues el icono De redes sociales Los iconos De redes sociales Que tenemos Por aquí Lo vamos a A copiar también Ya que los necesito Así que simplemente Lo selecciono Lo duplico Me lo llevo Para aquí debajo Y pues Me quedan 54 segundos De grabación Y vamos a ver Muévete 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 Y ok Lo dejamos por aquí Vamos a ver La cuadrícula Ah miren Todos estos iconos Lo vamos a sacar De aquí Verdad Así que simplemente Lo sombreamos Estos iconos Debemos de sacarlo Vamos a ponerlo Por aquí afuera Ok Y vamos a ver La cuadrícula De que todo Este quedando Genial Entonces ok Ahí está Entonces Genial chicos Entonces ahí ya tenemos El diseño Ok chicos Entonces miren Ya tenemos la página Totalmente diseñada Aquí simplemente Vamos a A quitar Un poquito de margen Ok Un poquito de tamaño Y ahí está Muy bien Entonces Nada pues Bueno El furrer Creo que está Muy hacia abajo Y esto El furrer Lo vamos a poner Algo por aquí Vamos a ver La cuadrícula Para Centrar todo En base al furrer Y ok Ahí está Ok Muy bien Entonces Esto Vamos a quitarle Un poquito más De aquí abajo Y pues Ahí está Quitamos la cuadrícula Y nada chicos Pues ahí ya tenemos La página Totalmente diseñada Y pues Espero de que les haya gustado Todo este proceso Y puedan aprender Algo aquí Con Máctimus Pro Y así que nada chicos Pues recuerden Suscribirse A este canal De YouTube Y pues Espero de que les guste Recuerden buscarnos En YouTube Como Máctimus Pro Y nada Se suscriben al canal Y le dan like Y nada Pues nos vemos en la próxima Ya ustedes saben chicos Bye bye Se despedida Cristian Ciudadano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!